A la fecha tenemos 5 casos confirmados y 4 despertados. La información que nosotros nos dan, obviamente, siempre preservando la identidad del paciente, porque nosotros, o sea, el aviso, el anuncio, la denuncia de la enfermedad, no de un particular en sí, sino de la cuestión epidemiológica, una denuncia de la enfermedad. Cómo lo hace la provincia, cómo lo hace cada país a lo largo del mundo, que eso es lo importante de conocer, que los casos están, en qué número y qué características tienen. Sabemos que Santa Fe fue declarada como una de las provincias donde habría circulación local. Eso puede aplicar específicamente, si bien el territorio de la provincia, uno sabe que hay lugares donde sí eso se da y otros no. En Villa Constitución, hasta ahora, todos los casos entes, o de viajes al exterior o de contacto con extranjeros. Y en este caso, se trata de un sexo masculino que había viajado al sur argentino, un lugar turístico donde también podemos asumir la gran presencia de extranjeros en el lugar. Pero bueno, no tenemos esa certeza, por lo tanto, el único antecedente sería el viaje al sur argentino. Se trata de un paciente de sexo masculino, mayor de edad, que estaba hospitalizado en un centro asistencial de la ciudad, pero gracias a Dios, afortunadamente, fue una evolución favorable. En este sentido, hasta anoche, que me comuniqué con el profesional que lo asistía, estaba con buenos signos vitales y con requerimiento de oxígeno, pero con una muy buena saturación, sin necesidades de drogas vasoactivas, lo que ha dado una estabilidad muy importante. Y bueno, Gil, así que son todos datos concretos muy, muy alentadores. Está hospitalizado. Está hospitalizado, perfecto. Sí, sí, su domicilio está, asumimos que está su familia, cumpliendo obviamente la cuarentena. Claro. No tengo novedades con respecto oficiales, eso lo controla siempre, está en contacto la gente de epidemiología. Así que asumimos que todo viene, gracias a Dios, con una muy buena evolución. Me decías que se está controlando todo el protocolo estricto donde está internado la persona, ¿no? Sí, en realidad, a ver, cada centro asistencial, si bien existe un protoprovincia, eso es nosotros también lo adaptamos, perdón, a nuestra realidad. Siempre cumpliendo con las normas de bioseguridad, pero cada uno adaptándole a su realidad en cuanto a infraestructura, personal, elementos de protección y todo lo que hace a la organización y planificación de centros que asisten a los probables o confirmados casos de COVID-19. ¿Hay casos sospechosos a esta altura, Julio? Es una pregunta que es un ni. ¿Por qué te digo ni? Porque yo honestamente no tengo conocimiento, ni siquiera en el parque oficial, pero puede pasar, que hacen activados al 107, ¿no es cierto? Y se haya tomado a lo mejor alguna muestra, y eso ya lo definiría como caso sospechoso, pero todavía no está volcado en el sistema. No me han comunicado concretamente si lo hubiera, pero bien podrían existir, digamos, pero la confirmación la vamos a tener con la nueva comunicación, con el nuevo boletín. Que siempre sale después de las 19.30 o 8 de la noche, ¿no? Sí, no tiene un nuevo fijo, pero después de las 19 seguramente, creo que salió sospechoso. Sí, sí, un ratito antes, sí. Julio, ¿algo más para agregar? Mirá, solo decirte que seguimos trabajando, pero duramente, en el hospital, avanzando, pero velozmente, y bueno, es prácticamente finalizada. El ala específica, dedicada a los pacientes sobriles sintomáticos, y con su capacidad operativa como lo estaba hasta antes de la pandemia, ¿no es cierto? Así que van surgiendo situaciones nuevas, que sobre la marcha, que no las va viendo, las va aprendiendo y las va modificando. Pero bueno, eso no significa, y la idea no es transmitir con esta incertidumbre, al contrario, transmitir la idea concreta de que estamos en los detalles que consideramos importantes, ¿eh?, para poder responder.